Sabemos que el universo está hecho de átomos, es lo que nos constituye a nosotros, a los planetas, las estrellas. Y para nuestra sorpresa, sólo supone el 5% del universo. En el siglo XX descubrimos un segundo componente, la materia oscura, que nos resulta invisible y es la que aglutina galaxias, estrellas y planetas. Es el 26% del universo. Entonces, ¿qué es el 69% restante? Lo llamamos energía oscura. Y sólo sabemos que su efecto es acelerar la expansión del universo. Entender la naturaleza tanto de la materia oscura como de la energía oscura es uno de los mayores retos que afronta la ciencia hoy en día.